¡Uepa! No sé qué voy a hacer Dicen que va a haber músico Porque sonar es igual music Mi chequecito quiero yo Entonces si yo voy a ir Noche, noche de fiesta para bailar Noche, noche de fiesta para gozar Noche, noche de fiesta para bailar Noche, noche de fiesta para gozar Oye, pero qué puta tan rica Sé que mañana hay una fiesta Y yo no tengo ni un centavo Sé que mañana hay una fiesta Y todavía no me han pagado Dicen que va a haber músico Porque sonar es igual music Mi chequecito quiero yo Entonces si yo voy a ir Noche, noche de fiesta para bailar Noche, noche de fiesta para gozar Noche, noche de fiesta para bailar Noche, noche de fiesta para gozar Noche, noche de fiesta para bailar Noche, noche de fiesta para gozar Noche, noche de fiesta para bailar Noche, noche de fiesta para gozar Noche, noche de fiesta para bailar Noche, noche de fiesta para gozar Noche, noche de fiesta para bailar Noche, noche de fiesta para gozar ¡Uepa! ¡Pero qué rico! Sé que mañana hay una fiesta Y yo no tengo con quién ir Sé que mañana hay una fiesta Y yo no sé qué voy a hacer Dicen que va a haber músico Porque sonar es igual music Mi chequecito quiero yo Entonces sí yo voy a ir Noche, noche de fiesta para bailar Noche, noche de fiesta para gozar Noche, noche de fiesta para bailar Noche, noche de fiesta para gozar Noche, noche de fiesta para bailar Noche, noche de fiesta para gozar Noche, noche de fiesta para bailar Noche, noche de fiesta para gozar ¡Gracias!